Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 y en este caso en otro vídeo de Dying Light por For Honor como habréis leído pero en este caso gente os traigo toda la información que ha salido hoy oficialmente dicha por Taimon Esmechtala, nuestro amigo Taimon el Calvito y pues bueno, nos han explicado varias cosas del evento, nos han explicado cositas que van a añadir, enemigos que van a añadir, DLCs que van a añadir, armas que van a añadir y pues esto, pues voy a hacer un resumen de todo lo más rápido que pueda con imágenes de For Honor oficial, con información que yo os puedo llegar a dar con comentarios que yo os puedo dar, pero sobre todo os voy a leer todo lo que ha dicho nuestro amigo Taimon Esmechtala os dejo en los comentarios fijado el hilo, ¿vale? porque a lo mejor me salto algún trozo porque os explico yo a mi manera para que lo entendáis mejor pero dicho esto, no me quiero enrollar más que llevo un minuto así que nuevo, se llama DevBlog, estas cosas que saca el Taimon Esmechtala y pues son textos, textos que nos deja Taimon Esmechtala, el director de Dying Light y vamos a ello hola, soy Taimon, hola, hola Taimon, ¿qué tal? el simpático director de la franquicia de Dying Light sí, otra vez, hoy me han traído a dos amigos para hablar un poco sobre la colaboración con For Honor y ojito, primer dato que os doy, la nueva colaboración con For Honor el crossover que se viene con For Honor, evento, DLCs, etcétera, etcétera, etcétera va a ser el próximo 21 de noviembre es decir, dentro de 5 días tenemos crossover de For Honor por Dying Light 2 así que, sigamos antes de empezar, quiero comentaros que estamos aprendiendo constantemente e intentando mejorar estos eventos para vosotros porque siempre hay margen de mejora sabemos que sois de esta misma opinión y por eso es tan importante para vosotros saber lo que pensáis si compartís vuestros comentarios e ideas lo tendremos en cuenta muy bien, vale, sigamos y ahora mismo estamos muy emocionados porque nuestra siguiente colaboración se publicará en breves y además es muy especial esta vez nos adentramos en un mundo casi bueno, en el texto pone casi pero yo creo que quería poner casi casi medieval donde nos enfrentaremos a los icónicos guerreros de For Honor ¿por qué han decidido unir fuerzas con For Honor? pues, al buscar posibles colaboradores han tenido en cuenta títulos que ofrezcan una experiencia de juego similar temática de terror o que la noche sea una mecánica de juego franquicias como Vampire de Masquerade lo anterior, lo anterior que hemos hecho, vale lo del Banu Hakim y todos estos clanes nuevos que aparecieron esto lo tenía todo un ambiente oscuro y tenso y una fantástica representación de los vampiros de la cultura pop moderna el caso de For Honor también es una colaboración redonda esta vez han tenido un juego de combate cuerpo a cuerpo como lo es Dying Light 2 con mecánicas similares y además son superfans de la fantasía medieval creada por el equipo de Ubisoft esto nos hace ya tener en cuenta que Dying Light Techland va a tener colaboración con Ubisoft ojito ampliando aumentando las posibilidades ¿qué podemos esperar del evento? o del crossover no nos quieren destripar todo el evento pero una cosa sí que nos adelantan preparaos para encontraros con nuevos enemigos duros de roer For Honor se basa en extenuantes duelos entre guerreros medievales aparentemente invencibles procedentes de diferentes facciones y culturas así que queríamos brindaros la oportunidad de disfrutar de la emoción de chocar armas en medio del furor de la batalla vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque yo ya me lo he leído todo y quiero hacer un pequeño inciso y no se están confirmando bueno, voy a leer un poquito más y hago el inciso lo último que nos dice de este párrafo es vale, os voy a contar algo más para esta colaboración hemos trabajado en tres nuevos enemigos y tres nuevos bundles que yo ya he explicado en mi canal de aspectos ¿vale? estos tres bundles de aspectos los estaré poniendo en pantalla que ya hice yo un vídeo hablando de todos ellos si lo queréis ver pues bueno lo habré dejado también en comentarios fijado este bueno, son tres bundles tres DLCs que serán de pago obviamente ¿vale? en algún día y son de las tres facciones que existen luego más tarde obviamente he de decir que si ahora viene el típico jugador de For Honor me va a decir pero Barragán en For Honor ahora no hay tres facciones hay cinco sí, bueno han añadido cinco facciones bueno, dos facciones más y en For Honor pues no hay tres hay cinco facciones pero en Dying Light las que van a representar son las tres facciones principales y aquí viene mi inciso que voy a hacer en For Honor las tres facciones principales que hay son la vanguardia ¿vale? que son guerreros por así decir yo les llamo la vanguardia podéis llamarlo guerreros son todos guerreros con casco cosas así ¿vale? luego están los vikingos ¿vale? que sería otra facción y luego estarían los samuráis temática samurai ¿vale? estas serían las tres facciones y los tres DLCs que enseñé y que estaréis viendo pues en pantallita ¿no? el kensei sería obviamente de los samuráis el berserken sería obviamente de los vikingos y el vanguardia sería el guardián en este caso sería de la facción vanguardia ¿vale? vamos a lo que quiero también comentar yo soy un jugador de For Honor y os voy a enseñar a los tres personajes que van a salir en el DLC o en el crossover de Dying Light 2 por For Honor estos tres que os voy a enseñar lo que os estoy enseñando y lo que estáis viendo en pantalla ¿vale? es del juego For Honor no es de Dying Light ¿vale? es del juego For Honor original van a ser tres nuevos enemigos que nos vamos a poder encontrar por el mapa ¡ojito! esto ahora lo explicaré un poco más pero no solo van a ser simples DLCs que se puedan comprar y que te venga pues un traje y un arma no, no vas a poder encontrarte a un samurái o a un vikingo o a un guerrero por el mapa y te vas a tener que dar de hostias con él o incluso te vas a encontrar a un vikingo dándose de hostias con un samurái y tú vas a tener que decidir a quién ayudar y bueno como digo no me quiero enrollar más lo que estaréis viendo en pantallita es del juego original ¿vale? del juego de For Honor muy importante que no te confundáis con Dying Light este lo que estaréis viendo en pantalla sería el guardián la skin y el enemigo que nos vamos a poder encontrar en el día a partir del día 21 de noviembre se llama guardián lo único que pone en For Honor es que es adaptable y sin rodeos es fácil de llevar en For Honor es el primer personaje que hay de la vanguardia y como estaréis viendo en pantalla pues es un guerrero típico con su espada larga con su traje y su casco potente ¿vale? bueno lo estaréis viendo con la skin que lo llevo yo la skin del juego a lo mejor exactamente no es esta pero la estaréis viendo con la skin que lo tengo yo equipado en el juego luego el vikingo que va a venir a Dying Light sería de el apartado berserker o sea el apartado vikingo el berserker ¿vale? ojito ojito con este porque yo pensaba que iba a venir el otro ¿vale? hay otro vikingo que se llama invasor que lleva un hacha larga y que se parece más al hacha que viene en el DLC pero no el vikingo que nos vamos a poder encontrar por el mapa y la skin van a ser del berserker que estaréis viendo en pantalla que obviamente la skin es original de For Honor no va a ser exactamente como en Dying Light pero suele ser mi personaje favorito es el que más utilizo le he subido prestigios y es un tío muy rápido con dos hachas el típico agresivo a tope y bueno la descripción de For Honor sería berserker asesino y difícil corto alcance y acosador o acosadora esto sería de la parte de los vikingos y luego obviamente el que viene del apartado japonés del apartado samurai vendría a ser el Kensei que en For Honor tiene la skin que estaréis viendo en pantalla no está nada mal con esta katana muy larga vale es un un tío con ataques bastante lentos y como estaréis viendo pone Kensei fácil de llevar adaptable y buen alcance vale así que estas serían las tres skins vistas desde For Honor es muy importante que tengáis esto en cuenta y la imagen que estaréis viendo justo ahora en pantalla es lo que se representa en Dying Light 2 ya os aviso de que las skins no van a ser tal cual como las estáis viendo en la imagen de Dying Light os lo aviso y luego hablaremos el porqué vamos a seguir leyendo lo que nos dice Timon que ya me estoy enrollando aquí os dejaré una imagen oficial vale del enemigo de Dying Light visto desde Dying Light 2 que vendría a ser el primero pondré una comparativa de como se ven For Honor y como se ven Dying Light 2 este sería el guardián el guerrero la vanguardia no se ve bastante bien en Dying Light debo decir que se ve bastante bien sigamos han empezado a hablar con Ubisoft sobre este evento hace unos 6 meses la puesta en común de ideas inicial fue muy bien y rápidamente pasaron a definir los elementos del evento centrándose sobre todo en los héroes de For Honor que nos gustaría trasladar a nuestro mundo que ya os he avanzado de cuáles van a ser obviamente han tenido que hacer algunos ajustes a la hora de introducir estos enemigos en nuestros juegos porque han recreado todos y cada uno de sus comportamientos bueno estaba fuera del alcance de recrearlo todo sin embargo se les ha ocurrido una gran idea elegir varios movimientos claves provocaciones y ataques de los guerreros de For Honor y combinarlos con los ya existentes en nuestro juego Dominic Guasienko nuestro jefe de diseño de personajes recuerda a los preparativos vamos a ello a ver que recuerda nuestro amigo Dominic a la hora de adaptar los personajes de For Honor al mundo de Dying Light 2 nos encontramos con varios retos estos personajes tenían que adaptarse a nuestro Se Engine puesto que los originales habían sido creados hacía ya tiempo con un motor diferente han tenido que modificar los modelos sus proporciones detalles y lo que ve el jugador desde la perspectiva en primera persona ya que For Honor es un juego con perspectiva anteceda persona esto aclarado a idioma rápido es que han tenido que adaptar obviamente los movimientos de los personajes porque en el juego de For Honor el berserker el vikingo tiene unos movimientos el samurai tiene otros movimientos y el vanguardia el guerrero tiene otros movimientos cada uno uno puede ser más rápido otro más largo otro más lento otro más defensivo y es porque claro uno lleva dos hachas el otro lleva una katana super larga y el otro lleva una espada super larga cada uno tiene sus movimientos han tenido que reducir y adaptar estos movimientos distintos a que tengan tres o cuatro y no solo eso sino que ya nos dicen que obviamente y lo habréis visto de fondo durante todo el vídeo que habréis puesto imágenes mías jugando a For Honor el juego se ve en 3D gente For Honor se ve en 3D Dying Light 2 se ve en primera persona eso lo han tenido que toquetear muchísimo y claro lo han tenido que modificar y hacer que claro que se vea todo en primera persona eso tiene que ser difícil la verdad sigamos tuvimos que recrear muchas partes para lograr la mejor calidad modificamos o incluso rehicimos las texturas de algunos personajes para que fueran compatibles con nuestra tecnología y que se ajustaran visualmente al mundo de Dying Light por ejemplo no podíamos elegir personajes con túnicas largas y fluidas porque interferían con las animaciones de los movimientos esto se refieren y ahora voy a poner un ejemplo de también algo que se filtró y es que por ejemplo voy a poner el ejemplo de lo que se filtró el Kensei visto en la imagen de los packs se ve tal cual como estáis viendo en pantalla visto en For Honor se ve como estaréis viendo en pantalla pero visto en Dying Light 2 va a ser como estaréis viendo en pantalla sin atuendos tan largos sin capas sin hombreras es muy 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 diferente lo mismo va a pasar con el Berserker y lo mismo va a pasar con el Vanguardia obviamente y con eso se refieren también a que han tenido que recrear los personajes básicos porque son los básicos y no otros porque hay otros que ya llevan túnicas larguísimas y cosas rarísimas y pues no han podido representar podría haber podría venir siendo yo que sé el Nobushi de los Samurai no se podría representar en Dying Light 2 a lo mejor la Valkiria tampoco de los Vikingos tampoco se podría representar en Dying Light 2 o la Pacificadora de los Vanguardias tampoco se podría representar en Dying Light 2 aunque digo que la Pacificadora habría estado guapísima en Dying Light 2 pero bueno sigamos sigamos han conseguido adaptar personajes salidos de un universo completamente diferente a nuestro mundo post-apocalíptico ha sido una experiencia interesante y aquí nos dejan a continuación como bien ponen echad un vistazo a uno de los héroes de For Honor con la preciosa ciudad de Viledorn de fondo al que estáis viendo obviamente es al Guardian que habéis visto durante todo el rato pues ahora lo estaréis viendo en una imagen sin movimiento ni nada pues en Dying Light 2 como va a ser oficialmente todo encajó a la perfección gracias al fantástico trabajo de nuestros animadores diseñadores y programadores de EA entre otros además contamos con un gran apoyo del equipo de Ubisoft que nos proporcionó objetos visuales texturas de modelos de personajes y también efectos y pistas de sonidos como voces provocaciones y gritos de los enemigos obviamente sabíamos que no podíamos traer a los guerreros de For Honor a la vida en toda su gloria pero al menos yo creo que el efecto final es muy muy guay me gustaría ver que cara se os queda la primera vez que os enfrentéis mano a mano contra el Guardian con esto nos confirman lo que ya os he dicho antes es que vamos a tener al Guardian de enemigo al Berserker de enemigo y al Kensei de enemigo y ahora vais a entender por qué digo que es el Berserker en el aspecto de los vikingos pues bueno vamos a seguir por supuesto al igual que en eventos anteriores habrá nuevas armas de estilo medieval como habréis imaginado pero no vamos a estropearos la sorpresa ahora porque el evento estará disponible dentro de poco estad preparados esto ya lo spoileé yo todo en un vídeo anterior mío que lo vais a tener también junto junto a este enlace del tema este pues lo tenéis en la descripción fijado y es pues bueno obviamente el vanguardia el DLC de vanguardia trae una espada larga el DLC de vikingos nos trae una hacha larga que por eso yo pensaba que iba a ser el invasor y no el Berserker y el obviamente el Kensei nos trae la katana de Kensei vale estos objetos ya los tengo yo en Dying Light 2 los estaréis viendo de fondo así que yo sí que os hago el spoiler ellos no pero yo sí os hago el spoiler sigamos más abajo y esto es oficial vais a poder ver una nueva arma del juego esto lo enseña Dying Light 2 oficialmente esta imagen que estáis viendo en pantalla y con esto ya nos confirman tres cosas nos confirman que el hacha que yo enseñé en el vídeo anterior es real porque la lleva en la cintura la espada que yo enseñé también es real porque la lleva en la mano nuestro personaje y el enemigo que os he dicho que se llama Kensei también es real porque es a lo que se está enfrentando el personaje de la imagen en esta imagen que estaréis viendo en pantalla y que es oficial de Techland sigamos nuestro diseñador del juego Daniel Sheik habla sobre el proceso después de nuestro equipo de desarrollo acordar a con Ubisoft los personajes esto que coño estoy estoy leyendo bien después de que nuestro equipo de desarrollo acordara con Ubisoft los personajes que íbamos a usar empezamos a jugar a For Honor para elaborar una lista de movimientos y comportamientos más típicos grabaron algunos combos del juego que luego han usado como referencia para las sesiones de captura de movimiento los actores no solo hicieron un gran trabajo captando los movimientos en sí sino también el espíritu de los guerreros de For Honor había un montón de cosas que tenían que cuadrar como el hecho de que cada guerrero de For Honor tiene su propio estilo de lucha es obvio son diferentes facciones los pikingos un tío con dos hachas pelea de una manera más rápida que no un samurái con una espada super larga que no un guerrero que va con una pedazo de armadura con una espada larguísima cada uno es uno más rápido en otro más fuerte pero más lento cada uno tiene su manera de luchar digamos gente pues eso nos dicen que había un montón de cosas que tenían que cuadrar y lo que han hecho han sido reducir a ciertas características por ejemplo el guardián que es el guerrero que os he enseñado en muchas ocasiones está bien protegido por la armadura obviamente pero es lento obviamente pero el berserker y aquí nos confirman que es el berserker es un guerrero furioso como yo os he dicho anteriormente que ataca rápidamente y utiliza trucos sucios para romper el flujo de la batalla obviamente es un vikingo lleva dos hachas es muy rápido y es agresivo gente pero todo ello a costa de su capacidad de supervivencia y bueno abajo nos añaden un mini vídeo que no sé si os voy a poder añadir no sé cómo coger este mini vídeo de la página de Techland pero lo vais a tener de fondo lo habréis conseguido como sea pero lo vais a tener de fondo este berserker ataca agresivamente y ataca pues bueno rápidamente ahí está puesto a cámara lenta la verdad el ejemplo no podían haber puesto a cámara rápida pero el ejemplo está puesto a cámara rápida y por último lo siguiente que nos dicen ya por último casi 20 minutos de vídeos aún así para mí lo más difícil para mí no para los que hablan de Dying Light fue equilibrar a estos enemigos Dying Light 2 Stay Human tiene una base de jugadores bastante diversa con diferentes niveles de habilidad pero personalmente me encanta desafiar a los jugadores de todo tipo la única forma de cubrir al máximo las necesidades de los jugadores es a través de pruebas de juego para lograr este equilibrio hay que contactar con el mayor número de jugadores posibles y recopilar sus comentarios y datos meticulosamente y atención a lo que nos dicen ahora que yo todo esto ya lo he ido diciendo pero os lo digo confirmado por Techeland una cosa más que deberías saber es que los guerreros de For Honor no siempre son hostiles contra ti por ejemplo si ayudáis a uno de ellos en su duelo es posible que no os ataque estos momentos de honor suceden en For Honor y les encanta así que si os encontráis con una situación así os diría que no mataréis al guerrero no hostil y en su lugar le mostraréis que mencia con esto lo que nos quiere decir es que los enemigos que nos vamos a encontrar tanto el samurái como el vikingo como el guerrero el vanguardia van a poder estar peleándose entre ellos nos vamos a poder encontrar como ya he dicho antes a un vikingo peleándose con un samurái si ayudamos al samurái o si ayudamos al vikingo a lo mejor nos dan alguna recompensa o sin más no nos atacan y son amigos nuestros ¿vale? así que tener eso en cuenta obviamente cuando saquen todo el evento lo explicaré todo in game ¿vale? todo esto es lo escrito lo que nos ha dicho Timon pero in game lo explicaré todo y como último nos dicen que de nuevo nos piden que nos hagamos que les hagamos saber nuestra opinión sobre este evento cuando tengamos la oportunidad de participar para ser sincero trabajar con Ubisoft al igual que con nuestros colaboradores anteriores ha sido muy divertido así que nos encantará volver a hacerlo ya tenemos planeados varios proyectos para el año que viene así que estad atentos no olvidéis compartir vuestra opinión sobre el blog de desarrollo en nuestro canal dedicado de Reddit y pues bueno añaden un canal de Reddit en el cual podéis añadir todas vuestras opiniones ideas colaboraciones cosas que se os puedan ocurrir ya os digo en el enlace del que tenéis fijado en comentarios tenéis tanto el link como de este tema ¿vale? para que podáis ver todo lo que he comentado como el link del vídeo que hice filtrándolo todo lo tenéis todo así que no me enrollo más 22 minutos de vídeo casi no me quiero enrollar más así que gente dejaros un buen like un comentario opinad de qué es lo que opináis de cuál va a ser vuestro favorito qué opináis de este evento yo opino que pinta muy bien o sea es de los eventos que creo que va a ser más top de Daylight 2 y nada suscríbete si no lo estabas porque este canal está a tope dicho esto adiós Chau 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 Chau